Hola amigos, qué tal, muy buenos días, estamos acá de vuelta con ustedes, como habíamos dicho en el video anterior, íbamos a hacer una ensaladita de mango Las patojas ahí tenían antoja de mango Todos tenemos antoja de mango ¿Solo las patojas que tienen? A ver A ver, a ver si no están embarazadas muchachas Empezando con la gente, a ver, tiene antojo la gente Yo solamente que sea embarazada del espíritu santo Aunque sea del espíritu santo Yo no puedo comer porque tengo que comer mango Sinceramente pues antojo de mango pues a cualquiera le daba No es de que por alguna cosa, sino que simplemente nos da antojo de mango Porque de igual manera a mí hasta antojo de mango me da cualquier hora, a veces, a veces, raro O se me da por comer mango cuando miro un mango así, puchica, bueno O así como estas de mango de la Heiji, mira Dan ganas de comer Un mango, miren, un mango de la Heiji y un mango de todo Mira a este Esos mangos están buenos, dan ganas de comer muchas sin paja La apariencia engaña más Porque el mango de la Heiji se miraban bien verdes Pero mira son camagüas Lo único que ya son, lo único que ya son, lo único que ya son Pepe ya Son Pepe ya Son los últimos que están Son los mismos que están Qué pica, lo está haciendo en la casa, la verdad Ella le está haciendo estilo a la juliana Ahí sale cabal redondito, verdad ¿Está bien? Ahí va a ser mi profesor Algunos están verdes y algunos están camaguitos Pero fíjate que así como están ya pasan ya Ahí están ya pintas ¿No agarraste al revés? Si Es que esos se hacen para atrás Ajá, esos sí se hacen para atrás Para atrás se hacen Y hay otros que sí están bien asegurados No, fíjate que no Se dio para atrás porque lo agarró a la contraria Porque ahí la agarró al lado para alzarla Si, fíjate que si no la agarras bien se va para atrás Porque mira así como está ahorita agarrándola Mira, ahí está bien ¿Verdad que está bien? Ahí agarra y topa, ahí tiene el tope para que no se safe Y él lo agarró al revés Al revés, lo agarró para alzarla Le puso, al mango le puso el lado donde no tiene filo No hay No hay No hay Yo junto Ya está Ahí hay junta Un limón Ya está Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? Chiquitito 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 Y yo te dije Toda la estripe de la colita y Ay no Carla Y es que son grandes, no creo que no lo vio Ni modo que no lo vio No es la cola, la patita le patea La patita le pateó la tarde Y yo cuando entrele le dije a Carla Mirá a los chuchitos le dije Si hombre, da la lázima A mí me da la lázima, mucho chiquito no se golpea Y esos son del Mario, el que no es enojado A mí si me gusta Igual yo con mi chuchito si lo hago Mi chuchito no, no, no Ajá, mi chuchito es vieja, a mí me sabe que madre A mí me gusta cuando están chiquititos Ajá, y así cuando están grandecitos Bien chulos y miren, pero si está bien así Como que lisitos, a mí me gusta Mirá a la patita, si son grandes Tanto si no lo vio porquitos negros Sabes A mí me gusta así como está, ¿sabes? Delgadón, no tan gordos ni tan flacos Chulos y miren, y cuando están así lisitos ve Ya pinta Si se miró la luna, lo murió Le murió la nariz Así no lo hubiera dicho No lo dije Es que ya quiero comer a mis pedazos Paga más No pudo No pudo No pudo, es otra cosa No se ve de agua esta el mango Muchachito estamos haciendo una ensaladita de mango Miren, el mango de la S Va a haber una maguita de Tommy De coche intentaron cochar Pero no pudo No se puede bajar de coche Los patajos no pudieron bajar de coche Está alto el palo Es que eso puede estar bajando El de coche siempre está en lo alto Si Arriba de lo alto Bien se puede, se puede provocar en el río Y ya no salir Ah si pues más que ahorita va hondo Ajá Si Este, este es el destapador Este es el destapador Si Vos también tenias una navaja para bajarla Lo perdiste Si Este es el destapador ¿Por qué es para destapar? Me da miedo estar cargando Escuchas como va Quedo llorando Está llorando ¿Cómo no se va a llorar si se le pone una canillita? En la colita No, en la canilla En la canilla En la colita no estuviera llorando ¿Pero por qué? ¿Cómo es que no lo viste? Porque si son grandes Son grandes Que estuviera debajo de un trapo Tal vez te creo que no lo viste No sé No sé No sé Pobrecito Ay, mira Oye ¿Cuál es que lastimó, wey? Yo ¿Cuál que lastimó? Ay, mucha, ya pasó No pasó mayores El animalito Ah, este es, wey Bien pasó mayores Pero aquí está de la pierna Es el cabecito Tiene la montadita La canilla ¿Ese te ve? Sí, ese es el que está llorando Sí, ese es el Sí, ese es Vas a ver con nosotros Ayúdame su canillita Ayúdame su canillita ¿Me envío para ver? Sí Tiene la montadita ¿Se te dolió eso? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, entonces a él le dolió A mí me da lástima Sí, porque está chiquitito A mí como me gusta cuando son chiquitito Pero mejor, solo saco por pedazos A mí como me gusta pequeño ¿Me sale un chido? Solo para sacar el pedazón No ¿Qué tal si vamos a pausar un poquito Y después les mostramos Cómo va a quedar? Sí, va a quedar rico ¿Verdad? Sí Lo bueno Lo bueno que el mango está buenísimo Bueno amigos, pues ahí continuamos Miren Ahí se está agregando lo que es Un toquecito de sal Y esto más es suficiente Sí, si no va a salir muy salado El consomé que le sale Le da el toque una vez A ver por qué pegamos un buen salado A la muchachas casi no le he hecho sal No No Sí Casi solo consomé Consomé le he hecho mal Dicen que hace mal, pero no sé Sí, sí, dicen que hace mal ¿Cuánto hepatitis? Agarra cáncer Da hepatitis y da, como se llama este Calza No dicen que da este, infección Sí, como es caliente, güey Mira, esto es puro sazonador, ¿se mira? Sí, güey ¿Y cómo se llama eso? Chile mixto Chile mixto Ah, sí, chile mixto Ah, es trae chile y tajín Vaya, está bien, fíjate Está excelente, ojo Porque ya pinta, mira Miren cómo agarra el polvo ya, muchachas No se van a tragar Se van a tragar Se van a tragar Se van a tragar ¿Verdad que está bien grande? Ajá, uno más Para que se acabe tres Está bien así, ¿verdad? Sí Hay algunos que lo hacen en realidad Bien pica Bien pica Bien, vas a hacerlo con ese otro que le ha hecho Ahí está Yo le dije al David Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Y más que le vamos a echar taquerito Pica Taquerito, tostecas Y el... Este, mira este chile El marinero Y si pica con frijol bien rico Ah, paja, ¿ya has probado así con frijolito? Lo que es el cobanero con frijol bien rico Un pedacito de queso Y apinta Ah, lujos Una tortita caliente Y apinta Y la flor Miren, oh, con crema, muchachas Con crema El limoncito Ahí están agregando el limon Y le vamos a echar un limoncito Ah, sí, tiene un poco Chiquitillo Chiquitillo Ese es chiquitillo pero jugoso Sí, chiquito pero peligroso Ajá Ahí está, miren muchachas Llegando el limon Luego se le agrega el taquerito Tostecas y jalapeño Jalapeño, peño, peño También le echan nacho a... A veces, sí Y palito Y elotito Pero más se le agrega a una anzala de mango El palito chilimón Sí Taquerito, nacho Este nacho, ¿no? Jalapeño O el jalapeño El jalapeño Ajá, elotito Digo que no le echan el nacho porque el nacho tiene queso Ajá, en cambio se le echan más cosas picantes Ajá, le echan cosas picantes El jalapeño Tienes que están mirando Jalapeño, ahí está tronada la vaina Esto es el ¿Sortric? 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 ¿Y una vez? Jue Jue la madre Jue la madre Jue la madre Este va a estar rico La tozteca ¿Cómo huele? La tozteca Con pepita Pero más hay pepita Vos Y las toztecas Vean miren Estamos en una golosina con mango loco Es el mango loco Sí, miren Loro Loro Hoy si no es loro loco Mira, miren, espérate ahí ya sabes con que va Loro A la madre Sí, está ahí hinchas Sócase Disculpen ahí a las damas Que están empreñadas Pues están embarazadas ahí muchas mil disculpas Ahí va porque Legalmente se las van tojando ¿Quieres poner a hacer un antojo? Dalia, le echaron Sí A tu medida está Este... Ahí está mucha calidad La ensaladita de mango Y el jabón Eso, muchas veces así le da el sabor Ya quiere probarlo Puches, muchas Que legalmente ya se me entojo esa barra Me gusta Me gusta Déle carla Déle carla Déle una cancha de carla Revolvelo, revolvelo para que se agarre Revolvelo para que se quedó encima A la madre Vamos a ver con qué va A la madre Sí, está bien, muchas Vaya Entonces Vamos a probarlo Apruébenlo como quedó Apruébenlo ahí Y me dicen que les parece Un tabla ya había probado Un tabla ya había probado No pica? No No pica? No pica Va Entonces ahí estamos Quedó riquísimo Si, quedó riquísimo Que hace muy rico Sí, fue de pica No sea tan ácido No picante ni nada No tanto picante Pero picante Ajá Entonces despedimos y nos vemos Y no sea tan ácido hoy Hasta un próximo video Adiós